Yo estoy pensando en ti Y ahora eh, extraño otro cuerpo Extraño otro cuerpo, baby, amor Este es un círculo de tis que no se rompe Sabes, no voy a resistir si tú te escondes Te juego, tú lo solucionas bailando Ay, 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 ay Él ya no piensa en ti, tú te mueres por él Y ahora yo te quiero ver volver Sobre mi cama te voy a dar Sobre mi cama te voy a dar Todas mis mañanas Sobre mi cama voy a romper Sobre mi cama voy a romper Todas las cadenas Que te llatan alguien más Que te llatan alguien más Amor, amor Yo te sigo aquí esperando Y tú como si nada pasara Lo sé Tu sonrisa no ha cambiado Esa es la primera vez que yo te vi con él ¿Por qué no te dejes ser feliz? Suelta todo y solo ven aquí Si tu latino ya no sé vivir Sobre mi cama te voy a dar Sobre mi cama te voy a dar Todas mis mañanas Sobre mi cama voy a romper Sobre mi cama voy a romper Todas las cadenas Que te llatan alguien más Sobre mi cama Sobre mi cama Estoy pensando en ti Tú estás pensando en él Sobre mi cama 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 Gracias.